Bienvenidos a otro nuevo videotutorial de Megablender 3D En este caso os voy a presentar un proyecto conjunto hecho en el que yo estoy participando y otros compañeros El proyecto lo estamos denominando Isla Cadáver y todo está basado en un pequeño script hecho por Santiago Andrade creo que se llama y bueno, lo estamos haciendo a través de una cuenta de Dropbox y con ficheros de Blender compartidos todo gracias a este pequeño script que compartiremos más abajo entonces bueno, vamos a pasar a mostraros un poco nuestra pequeña isla como proyecto de animación conjunto entonces, lo primero que vamos a hacer es como veis aquí tener una cuenta de Dropbox en esta cuenta de Dropbox una vez que lo tienes instalado es importante tener instalada la versión no la versión web sino la versión instalable en muchos casos ¿por qué? porque así tenemos como si fuera una carpeta más del ordenador las carpetas compartidas que son estas en este caso la carpeta Cadáver y cuando entramos vemos que tenemos varias carpetas primero vamos a entrar a lo que es el template este es el fichero de ejemplo que todo aquel que quiera utilizar este script tendrá que bajarse cuando queramos utilizarlo ahora veremos su estructura como creamos una carpeta aparte como veis y tenemos múltiples archivos blend que todos son copias del mismo template pero cambiados el nombre y en cada uno se ha trabajado de forma diferente todos ellos al estar en la misma carpeta y estar ejecutando el mismo script veremos en qué condiciones todos los objetos que hay en cada uno de los blends se comparten o se linkean entre sí de manera que en cada uno podemos trabajar con nuestros propios objetos y colocarlos con la referencia de lo que ha hecho el resto de personas bueno entonces vamos a ver este template una vez que lo abrimos nos aparecerá esto de aquí vale como veis al principio lo que vamos a tener aquí es la vista dividida con lo que sería la vista 3D y luego aquí otra vista que si queremos lo podemos quitar pero que en principio pues aquí está para que lo veamos como veis aquí tengo en en el editor de texto copiado un script que se llama cadáver.pi hay otro llamado alertas.pi y una versión vieja del mismo imagino en cadáver.pi lo que hacemos vamos a analizar un poquito la estructura pero tampoco simplemente para que veamos qué hace importa una serie de librerías nos limpia la escena a partir de unos for que nos van buscando toda la escena de cada archivo que encuentren y entonces empieza a cargar la escena busca en los subdirectorios directorios ficheros etc y con todo eso lo que hace luego es cargar las escenas mediante esta orden excepto si da algún tipo de error luego una vez que hemos cargado escenas linkamos los objetos volvemos a hacer lo mismo for for escena en todas las escenas que encuentren y por aquí busca hace un for a todos los objetos que estén dentro de la fuente que es la escena buscamos en source escena punto objects y aquí volvemos a hacer varios for para ver todas las capas etc al principio nos daba un error que se corrigió creo que añadiendo este trail pero bueno y bueno y en el caso de que haya un duplicado pues en ese caso pues nos añade el objeto como veis es muy sencillo lo bueno que lo que está en en otros blends se añaden a esta escena en otra capa de manera que es muy fácil poder ver activar o desactivar en nuestro propio blender lo que es nuestro y lo que es de otros ya que está de alguna manera diseñado para que se añada a otras capas como veis luego hay otro script que es alertas punto pi donde pues se va a ver se van a reportar errores que puedan darse y se van a hacer comprobaciones en este caso por ejemplo si el fichero está utilizado por otro usuario de alguna manera se bloqueará o se dirá que ese fichero no se puede utilizar de manera que cuando estemos con nuestra cuenta de Dropbox con nuestra carpeta compartida no tenemos que tener problema de que varios estén manejando un mismo fichero porque solamente una persona podrá manejar ese fichero igual que lo hacemos con el Dropbox lo podemos hacer en local en una carpeta en red compartida pero como lo que nos está interesando es poder trabajar en un proyecto grande a distancia pues una carpeta de Dropbox compartida nos valdría cualquier otra cosa que nos permita montar una carpeta en red a distancia en nuestro ordenador vale pues una vez que tenemos esto ya tenemos nuestra escena donde podemos trabajar como veis aquí nos aparecen las mallas los objetos las escenas los textos donde los textos son los tres scripts que hay y demás que tenemos que tener activado hay que comprobar este fichero no sé si lo tiene activado hay otro por defecto que ya lo tenía pero por si acaso tenemos que hacer control al U para meternos en preferencia de usuario o irnos a archivo preferencia de usuario es lo mismo ops se me ha ido vamos a ver vale aquí nos hemos de ir a archivo y asegurarnos que esto está activado ejecutar automáticamente scripts python vale para que para que estos scripts que hemos visto aquí no tengamos que estar dándole a ejecutar se ejecuten automáticamente que es lo que ahora mismo nos interesa más cosas preferencia de usuario ops aquí bueno vale ahora que otra cosa en agregados o en addons hemos de meter nos vamos aquí a todo ponemos link y hemos de tener activado este addon edit linked library es altamente recomendable por el autor por santiago que esto esté activado entonces bueno una vez que esté hecho eso le podemos simplemente guardar con otro nombre y en la misma carpeta donde estén todos los blends que queramos pues lo ponemos ahí bueno una vez hecho esto que ya lo hemos visto vemos aquí que tenemos una carpeta llamada container que es un blend que ha dado error cada web bueno lo importante es esta carpeta que es cadáver isla aquí como veis se han creado más subcarpetas una para una para todos los renders que ahora veremos otra de reserva también para los errores otra para las texturas que estamos utilizando de manera que se trabaje si puede ser aquí y siempre que se pueda que se utilicen rutas relativas no absolutas para evitar problemas en este caso como veis son varios los que hay vamos a abrir uno que es el que yo estoy utilizando como podemos ver aquí aquí está nuestra isla del tesoro hacerlo un poquito más grande bueno como veis aquí tengo a un Spiderman colgado de una piedra de una pequeñita piedra montaña con su esqueleto aquí hay una chica que en principio estaba tumbada pero que hoy en día está un poco más enérgica también con su esqueleto un gato que se va a burlar un poquito de nuestro Capitán América náufrago con su barbita de dos días o de cuatro y con su esqueleto también un perrito aquí hay otro personaje que no aparece ¿por qué no aparece? fijaros aquí abajo estos son algunos personajes como veis esto es lo que hay en la capa 1 si añado la capa 2 y añadido las mallas y añadido la textura con mayúsculas aprieto la 1 y la 2 ahora aprieto la 3 nos aparece nuestro gato la 4 ya tenemos el mar con los barquitos la 5 la 6 la 7 bueno no no van en ese orden precisamente pero bueno añado todas en las cuales hay alguna cosa y como veis aquí tengo ya mi escena completa vale pero esta escena tiene una animación como podéis ver aquí si nos vamos a 0 de momento no está completo apretamos alt A y vemos aquí como van caminando nuestros personajes y se van moviendo de momento tenemos aquí a nuestro capitán América yendo al encuentro de un precioso gatito donde saluda le mira se pone para abajo y aunque no aparece del todo en este blend se pone a mirar y aquí tenemos a nuestro amigo que nos da la bienvenida que se dispone a irse en los barquitos luego por otra parte tenemos a nuestro Spiderman dando un salto y acabando al lado de la chica que persigue el capitán América bueno de momento la historia va siendo un poco creándose a medida que se va haciendo la animación por supuesto esta no es la vista aquí estamos sin procesar si procesamos como veis no se ve parece realmente si que se ve vamos a hacer F12 vale no se ve esto puede ser porque nos importa la iluminación ni las cámaras de cada uno por tanto si tú no lo has añadido no aparece en principio sí que debería de estar pero bueno vamos a ver si vale no hay un mundo creado al no haber un mundo pues pasa lo que pasa le vamos a poner una oclusión ambiental de un 30% creo que iba bien para qué para no tener que fijarnos ahora mucho en la iluminación y una vez hecho eso vamos a ver si en modo procesado ahora sí que lo coge bien vale como veis aquí tengo el modo procesado está 10 samples bueno y esta es nuestra islita como podéis ver es una manera muy cómoda muy rápida de poder estar trabajando mucha gente de manera colaborativa antes de esto se hizo un trabajo colaborativo con el script cadáver de hacer una escena que ya se terminó y ahora se había propuesto hacer una animación en la cual cada uno fuera aportando lo que se le ocurriera en principio se llama cadáver por eso mismo de que al unir los esfuerzos de muchos pues puede salir cualquier cosa si buscáis en google la definición de cadáver puede variar de la que tenemos en mente en algunos contextos vale todo esto viene de una idea que ha sido fabricada dentro del seno de un grupo salido de blender latino y a partir de ahí en la cuenta de facebook se ha creado un chat y de ahí se pasó al final a un grupo de telegram en el cual bueno se han repartido 22 23 personas y quien quiera pues puede unirse a él también más cosas que podemos ver de esto bueno podemos ver algunos render que tenemos para que los podáis ver de cómo se ha ido haciendo esto era como quedaba al principio sin texturizar aquí una galleta que al final ha sido quitada nuestra ballena que aún no ha entrado en acción la chica sin texturizar y algunos otros detalles bueno como podéis ver aquí lleva un poco más avanzada la isla y aquí tenemos algunas escenas nuestro capitán américa este hombre vestido de carnaval y aquí en su sinicio y aquí podemos ver la bienvenida a isla cadáver como podéis ver nuestro spiderman no pierde el tiempo y por aquí tenemos aquí tengo un pequeño vídeo en el cual voy a intentar mostrarles una de las pequeñas animaciones y ahora cortaré otros pedazos de vídeo que tenemos y les mostraré cómo está quedando el resultado y ya cuando esté terminado les mostraré el resultado final es dar las gracias a Santiago a José y a todos los del grupo que están ayudando a que este proyecto vaya funcionando un saludo y hasta el próximo vídeo os dejo con los pequeños trozos de vídeo que se han ido haciendo disfrútenlos y abajo os dejo el enlace para que puedan descargarse el template de blender que tan amablemente Santiago ha cedido para que todos puedan utilizar y disfrutar y por último un saludo a todos los que están en el chat de Facebook de Blender Latino espero que os guste y que os animéis a participar al igual que a todos los que vean esto un saludo